Algo que se llama más o menos así, como te quiero mucho por ahí, algo que hiciera... Te quiero mucho. Te traigo en mis pensamientos dueña de mi alma, yo no pago en tu traición, en donde si hayas. Los duramentos de amores que tú me hacías. Me calmaría mi sufrimiento. Me calmaría mi sufrimiento. Te traigo en mis pensamientos dueña de mi alma. Yo no pago en tu traición, en donde si hayas. Me calmaría mi sufrimiento. Me calmaría mi sufrimiento. Me calmaría mi sufrimiento. Me calmaría. Me calmaría.